Continúan los nervios en las universidades madrileñas, se retoman los exámenes para cubrir las plazas que ofrece la comunidad en la sanidad pública madrileña. Hoy turno para los auxiliares de enfermería y aquí lo ven, 1.300 plazas, 1.300 empleos fijos y muchos aspirantes. Laura Rodríguez es la segunda convocatoria más multitudinaria. Así es, la Complutense es hoy por segunda. La noche europea de los investigadores ha tenido como escenario en Madrid la Universidad Rey Juan Carlos en Fuenlabrada. Una velada científica con éxito de participación y un objetivo cumplido, divulgar la ciencia de forma amena y sobre todo lo van a ver muy muy práctica. Las universidades se han propuesto ayudar a las empresas a hacerlas más competitivas de cara al exterior, que aprovechen sus oportunidades al máximo. ¿Y cómo lo consiguen? A través de una nueva disciplina, se llama inteligencia económica. Tomen buena nota. Artur Mas cumple su amenaza. Ha firmado la convocatoria para el referéndum ilegal secesionista. A las 10 y 35 de la mañana consumaba su reto al Estado. Se producía esta imagen que ven, esta firma de Artur Mas. Lo ha hecho en un acto institucional, Berta Queral, con el gobierno catalán al completo. El ejecutivo de Mariano Rajoy ha reaccionado de inmediato. Rueda de prensa de la vicepresidenta del gobierno en el Palacio de la Moncloa. María Antonia López, para recordarle a Artur Mas que nadie está por encima de la ley. Mariano Rajoy está ya de regreso de su viaje a China. El presidente llega esta noche y ya tiene perfectamente cerrados los pasos a seguir para frenar, Pablo, el desafío de Mas. Varios líderes de Podemos, entre ellos el propio Pablo Iglesias, están de viaje en Latinoamérica. Visitan Bolivia, Ecuador y Uruguay, países que han recibido elogios por parte de los dirigentes de la formación, al igual que sucede con Venezuela. Hoy el Zoom de Telemadrid se centra en cuáles son los referentes latinoamericanos de Podemos. Hasta aquí este Telenoticias. Recuerden que nosotras volvemos hoy a las 8 y media. Disfruten de la tarde del sábado. Será en la segunda edición de este Telenoticias. Ahora les dejamos con los deportes y con los partidazos de los tres grandes.